Oigan, ¿qué creen? Pues hace unos días, el miércoles pasado, para ser exactos, hablábamos en Chavas Netas, en este programa, donde invitaron que conduce Ernestina del Mar y Vallenita. Bueno, pues ahí tocábamos el tema de que ahora le había tocado a Mariana Rodríguez ser víctima de la inteligencia artificial y que esto debería de ser penalizado. Así como lo están escuchando rebeldes y es que el nombre de Mariana Rodríguez comenzó a revolucionar en las redes sociales luego de que comenzaran a circular estas fotografías comprometedoras, la cual pues la dejó muy mal parada y pues se viralizó rápidamente a través de los distintos perfiles en internet porque pues todos los perfiles de internet replicaron la publicación original. Y es que, a ver, el contexto de esto, Mariana Rodríguez actualmente se encuentra en campaña para hacerse con el mandato de Monterrey, situación que la ha llevado a ser protagonista recurrente de las portadas y las redes sociales, aunque no siempre por el trabajo que realiza con los ciudadanos. Y sabemos que constantemente se encuentra en boca de todos, primero por su inédita postulación, pero también porque muchos consideran que es parte esencial de las campañas de su esposo, el gobernador. Y bueno, ya por último quiero decirles que la precandidata se ha convertido en víctima de la inteligencia artificial, misma que le ha creado esta polémica ficticia tras la supuesta filtración de contenido exclusivo que en realidad fue generado para una inteligencia artificial. Pero obviamente la imagen dejó a muchos usuarios sorprendidos. Y pues cabe destacar que la mayoría de los usuarios denunciaron dicha publicación debido a que consideran que pretende manchar la persona de Rodríguez Cantú, dejando ver que ha sido víctima de inteligencia artificial, así como le ha ocurrido a muchos influencers, artistas, cantantes y grandes personalidades. Así que no te dejes engañar y si te llega alguna imagen de esta índole es mejor denunciar y pues así acabaremos rápidamente con este problema. Pero aparte también debería de levantarse una ley en contra de todos los que hacen esto y así se acabaría más rápido. Pero bueno, hasta aquí mi videíto del día de hoy. Dime tú qué piensas, dime si pensaste que en realidad si era o no era, como le sucedió a Marcela Mistral y muchas otras personalidades. Déjame aquí abajo todos y cada uno de tus comentarios. Yo te mando besos, abrazos y apapachos y si Dios ustedes me lo permite, nos vemos en el siguiente video. Chao.